Tener una buena salud es importantísimo para llevar una vida feliz y placentera. La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango presenta a través de médicos especialistas prácticos y sencillos consejos para que los pongas en práctica. Seguramente esta información será muy útil para mantenernos saludables. Te invitamos a seguirnos por estas cápsulas que preparamos para ti. De Vida y Salud, consejos saludables para estar bien. No te los puedes perder. Vida y Salud es un programa social de información médica para la prevención y promoción de una vida sana. A iniciativa de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UGED y al Servicio de la Salud.